Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar de la pieza más importante, que es el objetivo del juego. El objetivo de jugar ajedrez es dar jaque mate al rey, es decir, capturar al rey contrario. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, eso lo explicaré ahorita. El rey, ¿cómo se mueve principalmente? El rey es esta pieza que está aquí. ¿Cómo se puede mover el rey? De igual manera el rey no puede saltar sobre otra pieza. Y no puede avanzar mientras tenga una pieza que le esté, pues esté frente de él o en un lado. Es decir, el rey en este momento no puede avanzar porque está rodeado por piezas de su mismo color. Entonces, en este caso, para poder mover al rey, pues inicialmente si lo queremos mover para el frente, no tendría que estar este peón. El rey es muy importante pero no tan poderoso como la reina, es decir, no se puede mover las casillas que sea. Solamente se puede mover una casilla para donde sea. Es decir, si aquí está el rey, las casillas que podría moverse es a esta, 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 esta. Se podría mover ocho casillas. Se puede mover en diagonal, horizontal, vertical, se puede mover así, así, si está aquí, aquí, si está aquí, acá. Pero, no se puede mover más de una casilla a excepción de algo que se llama enroque, que es tema para otro video. ¿Cómo captura el rey? De igual manera, cómo se mueve. Si aquí, está este peón o cualquier otra pieza, el rey lo puede capturar. Y va y peón. Y vamos a suponer que aquí está esta torre, de igual manera el rey la puede capturar, pero aquí no podría. ¿Por qué no podría? Porque si captura a esta torre, este peón lo amenazaría. Y no está permitido ese movimiento, es decir, es una regla en el ajedrez, no está permitido poner al rey en jaque, es decir, no está permitido poner en peligro al rey, es decir, si, si capturando esta torre, este peón lo está amenazando, como el peón lo captura en diagonal, ¿qué sucede? No podemos hacer ese movimiento, porque pondríamos en peligro al rey, por lo tanto, no podríamos capturar a la torre. Por lo tanto, pero si no hay una pieza que amenaza al rey, vamos a suponer que no están estos peones, bueno, seguiría amenazado, porque si capturara esta torre, esta reina, como la reina se mueve para donde sea, esta reina amenazaría al rey, estaría en jaque. Entonces, no podemos tampoco capturar a la torre, ¿por qué? Porque, pues, estaría amenazado el rey y no está permitido desproteger así, o sea, amenazar así al rey. La única manera de poder, pues, ganar la partida fácil, o sea, atrapando al rey es dándole jaque mate, que luego les hablaré la diferencia entre jaque y jaque mate. Jaque mate es cuando no dejamos ninguna casilla, si cuando el rey ya no tiene escapatoria, para la casilla que se vaya, es casilla donde será capturado. Entonces, quedamos, el rey se mueve, la diferencia entre el rey y la reina es que la reina se mueve para todas las direcciones, para adelante, para atrás, diagonal, las casillas que sea, mientras se les sea permitido, y el rey para donde sea, de igual manera, diagonal, para adelante, hacia atrás, hacia los lados, pero solamente una casilla. Entonces, ¿qué otra cosa? A ver, no quiero que se me pase nada. Todas las piezas pueden retroceder, es decir, si aquí está el rey, lo puedo retroceder, o de igual manera lo puedo poner adelante a los lados. Todas las piezas pueden retroceder, el alfil, la torre, el caballo, la reina, el rey, excepto el peón. El peón es la única pieza que no puede retroceder, y que solamente puede avanzar, bueno, el rey y el peón pueden avanzar únicamente una casilla, pero el rey para donde sea, o sea, la dirección que sea, adelante, atrás, diagonal, hacia los lados, y el peón solamente hacia enfrente puede avanzar una casilla, a excepción de su primer movimiento, que pueden ser dos casillas. En el siguiente video les voy a hablar de lo que es jaque, poner al rey en jaque. Nos vemos, chao.